Muchos años uno cree que caer es levantarse y de repente ya no te paras Que el amor es temporal, que todo te puede pasar y de repente estás muy solo Afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, desvanece el viento sin dudarlo Afuera, nadie es nada, solo adentro Afuera, nadie es nada, solo adentro Afuera, nadie es nada, solo adentro Afuera, nadie es nada, nadie es nada, nadie es nada Afuera, desvanece el viento sin dudarlo Afuera, nadie es nada, solo adentro Afuera, nadie es nada, solo adentro Afuera, nadie es nada, solo adentro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.